Nos encontramos en un nuevo video, esta vez para mostrarles el jardín de Juanita. El jardín de Juana Rodríguez Rodríguez. Vamos a ver, aquí tiene de todas las plantas. Aquí tenemos una resedad y una planta de esa del monte, pero floría morado. Tenemos unas coronas de Cristo, color rojo. Y unas coronas de Cristo jaspeadas. También las coronas de Cristo con flor pequeña. Florecitas pequeñas, rojas. Tenemos aquí también otras coronas de Cristo. Aquí tenemos los árboles de ciruelo. Ya están buenos. También tenemos unos pitallitos de ornato. Tenemos unas calabacitas aquí también. Ya están para dar su fruto, unas calabacitas. Tenemos unos calanchos también. Ahí están floreando. Unas teresitas moradas también. Y ahí tenemos más coronas de Cristo. Tenemos también aquí un árbol de mango. Aquí tenemos un racimote, pero muy bueno. Aquí vemos cómo tiene este árbol lleno de mangos. Aquí tenemos más, más mangos. Aquí tenemos más mangos todavía. Para el que quiera venir aquí a comerse unos mangos. Ya me comí como unos 10 manguitos de aquí de este árbol. Ah, tiene bastantes mangos. Para que vengas para acá a comer unos mangos recién cortados. Yaini. Irán. No saben igual que los de Walmart. Estos mangos no saben igual que los de Walmart. Están bien ricos, riquísimos. Todavía aguantan de aquí a que llegues. Aquí tenemos un puño de lirios, pero no están floreando. Tenemos una Teresita blanca también. Y una Teresita que yo no había visto. Una Teresita lila, color lila. Qué bonita Teresita. Esa de nuevo. Nunca la había visto yo. Aquí tenemos una Teresita Fuchsia. Y una morada. Y tenemos otra. Corona de Cristo. Rosa Castiado. Y tenemos. Un árbol. También. De naranja cucha. Tenemos también. Un ébano con aguacatas. Tenemos. Otra Corona de Cristo. Con flores verdes. Flores verdes. Flores verdes. Ahí tenemos. Y una. Tenemos aquí. Una Teresita. Blanca con. Centro rosa. Qué bonita. Y una Teresita. Y una Teresita blanca. Con centro verde. Tenemos también. Otra. Plantita. Otra. Aquí tenemos también. Lo que es la Sábila. La Sábila. Bastantes. Bastantes Ávilas. Esta Teresita morada. No la había visto. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Aquí tenemos. Todas las Ávilas. Aquí tenemos. Un nogal. Ya bien grandotote. Ya me lo va a dar. Nueces. El otro año. Ya va a dar. Este. Este árbol. Y aquí tenemos. Una planta de agave. Agave turquesa. Estos. El otro año. Lo que. El otro año. Es el jardín. El jardín. El jardín. Y aquí. Rodríguez. Ahí te lo muestro Espero les haya gustado este video No se olviden de suscribirse Activar la campanita Hasta luego Que Dios les bendiga Saludos Oklahoma Saludos allá A Orlando, Florida Saludos a Jicotenka Saludos para todo el mundo Hasta luego